de la mañana. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo que usted tiene que estar muy bien informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días. Treinta y seis grados centígrados el termómetro marcando en el transcurso de esta tarde un cielo completamente despejado predominando sin pronóstico de precipitación la humedad relativa en diecisiete por ciento ya a las diez de la noche como ya le comentaba en el avance va a continuar el ambiente caluroso el termómetro oscilando de los veintinueve a los treinta grados centígrados y la humedad relativa en veintidós por ciento. También le comento las temperaturas y las condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León García treinta y seis grados centígrados como temperatura máxima una mínima de veintidós allá para Santa Catarina treinta y cuatro con veinte en San Pedro treinta y cuatro con veintiuno para el municipio de Santiago alcanzando el termómetro treinta y seis grados centígrados allá para Escobedo para San Nicolás también el termómetro alcanzando los treinta y cinco grados ambiente muy caluroso Guadalupe Juárez Zapodaca treinta y cinco grados centígrados con mínima de veintidós para el municipio de Pesquería treinta y seis con veintitrés y también para Cadereyte el termómetro alcanzando los treinta y seis grados centígrados. También le comento el índice de la radiación solar en este momento se encuentra en el nivel seis alto de igual manera es muy importante mantenernos bien hidratados si usted va a salir de las doce a las cuatro de la tarde y también cargar ponerse aplicarse algún bloqueador. También le comento las temperaturas para el día de mañana miércoles amaneciendo con dieciséis grados centígrados ya por la tarde ambiente bien caluroso el termómetro alcanzando los treinta y ocho grados centígrados un cielo completamente despejado sin pronóstico de precipitación ya se va a continuar toda esta semana jueves veinticinco con trece grados un ligero descenso en las temperaturas también para el día viernes amaneciendo con catorce a quince grados por la tarde nuevamente el termómetro alcanzando los veintisiete grados centígrados para el día sábado cielo parcialmente nublado una máxima de treinta grados con mínima de diecisiete ya para el día domingo también predominando un cielo medio nublado una máxima de treinta y cuatro con mínima de diecinueve grados centígrados estos cambios también importantes este calorcito que se aproxima esa consecuencia de una onda de calor esto mismo está generando temperaturas superiores a los treinta grados centígrados y se descarta la probabilidad de precipitación que de hecho también para este día ingresa un nuevo sistema frontal por el norte de Coahuila así que a extremar precauciones le comento en Tijuana la temperatura máxima alcanzando veintitrés grados con mínima de doce un cielo totalmente soleado despejado también para Chihuahua veintiocho con diez grados ambiente algo fresco en el transcurso de esta noche de martes Mazatlán Guadalajara Acapulco cielo parcialmente nublado predominando con temperaturas máximas de veinticuatro a treinta grados unas mínimas que oscilan de los doce a los veinte grados centígrados para el municipio de Celaya ambiente caluroso por la tarde fresco por la noche diez grados centígrados con un cielo despejado también para Veracruz la máxima treinta y siete mínima veintidós grados centígrados Cancún Mérida y Tuxtla Gutiérrez cielo parcialmente nublado máxima de treinta y uno a treinta y cuatro grados centígrados allá para Reynosa en Torreón la temperatura máxima oscilando de los treinta a los treinta y dos grados centígrados y para el Valle de Teja las temperaturas máximas estarían alcanzando veintiocho grados para el paso treinta y cuatro para Macalén con mínima de veintitrés grados centígrados ya por último le comento para este día de martes la salida del sol a las siete con veintinueve horas y la apuesta diecisiete con cincuenta y nueve hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente martes y